cómo les va florecillas del capo de la gringa bienvenida sin make up no hay paraíso volvió sin make up no hay paraíso hoy les traigo estoy recargada hoy les traigo un maquillaje rápido 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 tengo un cumpleaños cumpleaños hoy a la noche no tengo nada de maquillarme mucho y va a ser algo así súper rápido así que ya empezamos vamos a empezar con él y una crema para las arrugas el revitalizó el filial se los mostré en un par de haul voy a poner en la frente en la zona de las ojeras los ojos y en la pera sí con suavidad con suavitud o si se me voy a poner para ir más después de la cremita ya se absorbió el primer es lo mismo la marca en este caso es el infalible me lo voy a poner en la zona t nada más frente nariz mentón y unos cachetitos un poco bueno voy a hacer como hacen las grandes gurú del make up que se ponen primero la base en este caso es una bb cream y después me voy a poner el corrector el corrector esta es la bb cream de l'oréal crema extraordinaria 5 en 1 es esta a esto me lo voy a poner en la cara y con mi esponja diamantito la vamos a esparcir sin mojar ni nada la esponja porque soy re malota y corrector de ojeras de clinic lo tengo hace tres millones de años este no sé si existe todavía yo tenía otro pero no sé dónde fue a parar voy a poner en esta zona nada más no me voy a hacer la carga ya un poquito en la nariz y ya está me voy a hacer la carga la 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 inventa me a poner un polvo traslúcido de sanz que tengo hace un montón que ya está me pongo primero para sellar el corrector no me voy a hacer bb cream porque la idea es hacer un maquillaje tranqui y después en toda la cara vamos voy a usar la naked basic 2 pueden usar cualquiera son una paleta de tonos neutros ante la duda cuando no saben cómo maquillarse tonos neutros te saca del apurillo con esta brochita de sirena voy a agarrar el tono más clarito este no sé cómo se llama se los voy a dejar en la pantalla no es muy buena la brocha esta no es muy buena me olvido de ponerme el primer para la sombra mala suerte bueno 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 se llama Skimp, voy a tratar de ponerlo solo en la pantalla Por las cosas se le dan con la misma brocha este color negro, este color negro no, el color no veo, se los pongo en la pantalla, el color este este donde está el dedo y este en el extremo nada más y lo esparcimos un poquito para dentro y lo tiramos un poco para abajo así de fácil y de rápido vamos a difuminar un poquitito y con el tono más oscuro y una brocha así en puntita o si tienen más de precisión mejor ahora ponemos un poquito de ajo y con esta brochita biselada que es bastante grande acá al borde de las pestañas ahí está listo los ojos falta nada más la máscara que la colocó después con la paleta esta trío voy a hacer todo lo que es contorno primero lo que es el contorno en sí voy a usar el mismo para el iluminador iluminador hay que brillar hay que brillar hay que brillar voy a usar esta voy a usar el rubor este de la misma paletita es de la de Rimmel Rimmel London y de la manzanita para atrás manzanita para atrás máscara algo tranquilo no voy a usar pestañas postizas las cejas quedan así les dije es algo rápido porque no tenía muchas ganas de maquillaje de maquillarme de Rimmel London la sexy curls sexy curls como se diga miren como cambia un ojo con máscara y el otro no con un brillito de Victoria's Secret de estos brillines brillines pero que queda lindo queda con tipo tornasolado lo pueden usar solo o lo pueden usar arriba de un labial voy a usar abajo ahora que lo vi este que es un blush se desarma todo pero sirve de labial también entonces voy a poner como una base y ahora el verillo guau si floretilla estoy en el campo porque no tengo que mirar a la pantalla de arriba tengo que mirar abajo que bonitillas del campo así quedan mi cap las cejas no me las hice me gustan así igual me da fiaca me dio fiaca hoy más adelante voy a hacerme las cejas y todo eso va a ser van a haber maquillajes más completos se me va para dentro del micrófono mis uñas miren qué lindo color si les gustó denle like se me mete el micrófono para adentro tengo que encontrar un ganchito para para que quede afuera si les gustó denle like compártanlo abajo tengo que mirar si les gustó denle like compártanlo suscríbanse los que no están suscriptos ayúdenme a difundir y comenten y comenten acá se despide la gringa de sin make up no hay paraíso volvimos sin make up no hay paraíso y nos estamos viendo en el próximo video buena vida buena vida florecitas y y y y y